Es importante crear una nueva cultura de respeto y cuidado a la vida de los animales. La euforia que causa regalar un cachorro en Navidad a la pareja o a los hijos, sin que éstos sepan lo que impone tener a su cuidado a un ser vivo, impacta de forma negativa entre la salud pública, ya que son los perros de raza husky siberiano el animal de mayor compra y la raza que encabeza la lista de más abandono una vez concluida, la temporada de sembrinas. Una de las razas en que más son abandonadas son los huskies. El husky es un animalito que necesita demasiado espacio, que necesita que se tengan cuidados especiales porque son perritos muy hiperactivos. Entonces es una de las razas más abandonadas, por desgracia. Esto a su vez, provoca que se eleven principalmente las cifras de abandono durante los meses posteriores a diciembre e inicie un nuevo año con decenas de canes en las calles. Tenemos bien ubicadas algunas zonas de la ciudad en donde hay mayor proliferación de animales en situación de calle. Sí, todas las colonias que están alrededor de la ciudad es en donde más prolifera. Tenemos ubicadas zonas de las canteras, por ejemplo, a la periferia de las zonas de las canteras hay colonias en donde sí hay mayor número de animalitos, en donde por desgracia mucha gente inconsciente va y tira a los animales. A la par de los perros de raza husky, también son abandonados en igualdad de circunstancias los perros mestizos y gatos. Por ello, las asociaciones animalistas han decidido frenar las exposiciones de adopción en espacios al aire libre previo a la temporada navideña para evitar dicha problemática. Con una edición de Kenia Alvarado, Alberto Cardona. Mega Noticias.